¡Suscríbete! 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 ¡Qué leches! ¿Hay alguien? ¡Spiderman! ¿Listo para morir? ¡Vamos allá! ¡Romi, levanta! ¡Vamos, levántate! ¡Quería a Jason! ¡Chúpate! ¡Te daré lo tuyo! ¡Aquí te espero! ¿Te gusta, Pichejo? ¡Rotación! ¡Voy a hacerle un agujero! ¡No dejes que... ¡Vamos, tíos! ¡Aún podemos ganar! ¡Te voy a dar el orgullo! ¡Esquiva esto! ¡No te muevas! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡No dejéis que os dis... ¡Los tiene Spiderman! ¡Que salga! ¡Devándole! ¡No te ha dolido! ¡A que sí! ¡No! ¡No tiranaba! ¡Ya! ¡Te la devolveré! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Vas a ponerlo muy caro! Típico de Nueva York. Se abre una vacante y todo el mundo se muere por aceptarla. ¿Tienes ganas de morir? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Spidey! ¡Pilla esto! ¡Estás acabado! ¡Te vas a cagar! ¡Vas a pagarlo muy caro! ¿Aún más? ¡Chicos! ¡No hace falta! ¡Ya estoy aterrorizado! Spiderman, he estado hablando con los residentes y dicen que los fugitivos intentaron irrumpir en sus viviendas. Me cuadra perfectamente. Quieren apoderarse de un edificio. Sería más fácil luchar con ellos en la calle. Sin rehenes. ¡Estoy en ello! ¡Luego hablamos! ¡Hazte que caiga! ¡Despídate! ¡Ablastando! ¡Atención! ¡Solo es un tío! ¿Cómo puede ganar? ¡Ah! ¡Han llegado refuerzos! ¡Genial! Vale. Yo canto y vosotros me hacéis los coros. ¡Eres que te arriaré otra! Да- ja- ja. ¡Ah! ¡¿Ah! ¡Ah! 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 No dejéis que os distraiga Buenas, me alegro de veros Aquí no sois refuerzos Para mí sois todos personas, ¿vale? ¡Prepárate para sufrir! ¡Bajadlo aquí de una vez! ¡Acubierto! 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 ¿Quieres disto, Wina? ¡Sin vital! ¿Tienes ganas de morir? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Cómo te has quedado? ¡No me salí! ¡No me salgo por esta! ¡Cuidado! ¡No se anda con... ¡Quieto! ¡No! ¡No! Capitana, el barrio está despejado. Todos los monos naranjas han mordido el polvo. Gran trabajo. Si se hubieran metido en un edificio residencial, habrían causado estragos.